Hola a todos. Neva decidió actuar sola sin preguntarle a Afife. Neva sabe que Orhan ama mucho a Ali. Neva planeó acercarse a Orhan utilizando a Ali. Pero el plan de Neva fracasó. Ali ya está enfermo y debido al error de Neva, la salud de Ali será muy mala. Ali es un niño inocente y aquellos que quieran que Ali se recupere lo antes posible. No olviden poner un emoji de corazón en el comentario. Ira sintió que Ali se estaba enfermando. Cuando Orhan se vaya al hospital, Ira llamará a Orhan. Ira dirá que está inquieta y la llamará para saber si todo está bien. Orhan le contará a Ira lo que le pasó a Ali y deciden ir juntos al hospital. La bruja Afife permite a los clientes de Kenan despedir a Kenan y Nurza. Afife pensará que Nurza y Kenan romperán cuando pierdan su dinero. Afife no debería arruinar la vida de Orhan y Nurza. Afife ahora debe aprender a dónde debe pararse. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Afife se enterará de que Ali está enfermo y vendrá al hospital. Afife dirá que Neva cometió un gran error y Orhan no perdonará esos errores. Orhan irá al hospital y le dirá a Neva que se mantenga alejada de Ali.